Un saludo muy cordial para todos ustedes quienes hoy se añaden a esta hermosa transmisión, a una nueva transmisión de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Nos complace saludar a todos nuestros hermanos y hermanas en las diferentes sedes de la Iglesia a nivel del mundo, a todos aquellos quienes hoy se añaden por primera vez a nuestra transmisión y queremos que entre todos le demos la gloria, la alabanza y la exaltación a nuestro Dios. También saludar a todos nuestros hermanos quienes se encuentran hoy aquí en la Iglesia de Weston, en el sur de la Florida. Orémosle todos a nuestro Dios como una sola iglesia, como una sola congregación. Démosle la honra a Él y pidamos su manifestación y presencia en medio de nuestras vidas. Oremos. Señor de los cielos, poderoso, maravilloso y santo, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres ese Dios de gloria y de maravillas, quien todo lo hace, quien todo lo puede. El poderoso gigante, como te decía Jeremías, ese eres tú, nuestro Dios, en quien confiamos, en quien hemos encontrado la paz, el gozo y la felicidad. Cómo no alabarte, cómo no exaltarte, cómo no adorarte, cómo no congregarnos, Señor, en torno a ti, para aprender de tus caminos, para hacer tu voluntad, para ir de tu mano, Señor, y de esa manera también alcanzar la vida eterna. Te pedimos, te agrade, Señor, de nuestra reunión, que tú nos mires desde lo alto con buenos ojos y desciendas con poder. Nos llenes de tu presencia, de tu gozo, de tu alegría. Nos liberte, Señor, con tu poder maravilloso. Y estés en medio, Señor, de nuestra congregación. Bendice a todos los hermanos a nivel mundial. Bendícenos a todos quienes hoy nos congregamos, nos conectamos, a través de estos medios tecnológicos que tú nos has entregado. Pero tú sabes, Señor, que todos tenemos un corazón dispuesto para ti, para darte gloria y darte exaltación. Manifiéstate, Señor, en medio de nosotros, y agrádate de nuestra reunión, te lo pedimos y expresamos. En el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo, que la gloria, la alabanza y la exaltación sean por siempre el nombre de nuestro Rey. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos y hermanas. Vamos a leer en el Libro de los Hebreos, en el capítulo número 11. Libro de los Hebreos, capítulo número 11. Capítulo que nos habla acerca de la fe. Les invitamos a que ustedes lean todo el capítulo en sus casas. Leeremos una parte, no más, en este instante. Leámoslo todos juntos, hermanos. Todos los versículos, leámoslos como un solo hombre, como una sola congregación, para darle la gloria a nuestro Rey. Dice el versículo número 1. Para la gloria de nuestro Dios. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice el versículo 3. Leamos todos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoch, fue traspuesto para no ver muertes. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso, hermanos. Que Dios diga lo mismo de nosotros. Que tengamos ese testimonio de haberlo agradado a Él. Bendito nuestro Hacedor. Dice el versículo 6. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. O herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Alabanza y gloria a nuestro Rey. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Hermosos versículos que encontramos aquí de estos hombres de Dios. Que lo siguieron a Él porque le creyeron. Y nos dieron también la muestra que si seguimos adelante confiando en Él, siempre habrá triunfo y habrá victoria. Por eso debemos tener valor y fe en cada instante de nuestra vida. Y por eso cantémosle a nuestro Dios un himno que lleva por título esa misma expresión o esa misma frase. Valor y fe. Himno número 93. Si en tu senda las nubes a golpear se ves, no vaciles por ello ni traje en tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si es tu vida una carga de cuidados mil. Olvidado de todo te podrá sentir, si tu ayuda pudieres a llevar doquier. Esto endulza la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, pon en alto los ojos sin dudar jamás. Que en las lides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, trae encantos la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Que siempre la gloria y el honor sea al nombre de nuestro Dios. Sabemos que confiando en nuestro Hacedor, hermanos, en Él siempre habrá triunfo y victoria. Bendito nuestro Rey. Una hermana de la iglesia testificaba en estos días. Ella por años estaba sufriendo de un problema renal en su lado izquierdo. Y ella por mucho tiempo no había podido conciliar el sueño y sufría. El Señor le decía en profecía que no se preocupara, que le iba a estar haciendo una obra en ella. Y que le iba a estar sorprendiendo. La hermana, muy constante en la iglesia, muy dispuesta. Oraba mucho en los días de estudio bíblico y le recordaba a Dios su promesa. Hasta que un día, en el día que llegó el tiempo de Dios, Él se manifestó y al final de un estudio bíblico en la oración, ella veía como llegaban dos médicos a su lado. Y decía que uno injertaba sus manos, sacaba un órgano dañado y otro injertaba un órgano nuevo. Y la hermana, después de esa visión, quedó muy conmovida y lloraba. Y le decía, Señor, gracias porque me estás dando respuesta que me estás sanando. Estás haciendo una obra en mí. Para la sorpresa de nuestra hermana, a los pocos días, ella dice que se va su dolor en su lado izquierdo. Y cuando va al médico, ya el problema de su riñón había desaparecido. Gloria al nombre de nuestro Rey. Bendito el nombre de nuestro Creador. Se hace milagros, maravillas, grandezas. A quien creemos. A quien hoy que usted viene por primera vez queremos presentar. A un Dios vivo y a un Dios de poder. No a un Dios que es un mito ni una leyenda, sino a un Dios de verdad. A un Dios que se manifiesta conforme la Biblia lo enseña. A través de sueños, a través de visiones y especialmente a través del don de la profecía. Hoy usted va a vivir esa experiencia hermosa con Dios. Pero lo más maravilloso y lo que siempre destacaremos en la iglesia. Será la paz, el gozo y la felicidad que Dios dará a su vida. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y si quieren conocer más de nosotros, los invitamos para que visiten nuestra página de internet. www.idmji.org Allí encontrarán las direcciones de los más de 60 lugares o países donde la iglesia se encuentra distribuida en más o menos en 1500 lugares. En donde usted podrá asistir, invitar a los suyos, a sus conocidos, a sus amigos. Para que todos conozcan de este Dios vivo y de este Dios de poder. Al igual como invitar a todos para que no solamente se añada a nuestra transmisión. Sino para que se suscriban a nuestros canales oficiales. El canal oficial de la iglesia y el canal oficial de nuestra hermana María Luisa. En donde encontrarán enseñanzas, meditaciones, testimonios. Y nos nutriremos todos los días más de estas maravillas que Dios nos da en medio de su iglesia. Alabanzas a nuestro Creador. Por eso cantémosle a Él otro hermoso himno, hermanos y hermanas. Porque somos importantes para Dios. Por eso Él nos ha traído a su iglesia. Porque Él quiere darnos vida eterna. Y Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Entonemos el himno número 241. Lleva por título, Yo sé que Cristo me ama. De tal manera, mi Jesús, mi amor, que el mundo descendió. Por mis pecados y culpas murió. Tan grande fue su amor. Yo sé que Cristo me ama con profundo amor. Yo también quiero amarle con sincero amor. Yo despreciaba su gracia y bondad viviendo en perdición. Más con ternura y paciencia Jesús vino a mi corazón. Yo sé que Cristo me ama con profundo amor. Yo también quiero amarle con sincero amor. Dicha indecible y consuelo sin par encuentro yo en Él. Es mi delicia, es mi delicia, es mi delicia su nombre al alabar. Y en todo ser Él es fiel. Yo sé que Cristo me ama con profundo amor. Yo también quiero amarle con sincero amor. Ya es mi anhelo vivir por Jesús y hacer su voluntad. Él me conduce por sendas de luz. Reposo a mi alma, es mi delicia, es mi delicia, es mi delicia. Yo sé que Cristo me ama con profundo amor. Yo también quiero amarle con sincero amor. Siempre el alabanza y la gloria sea el nombre de nuestro Creador. Es hermoso cantarle a Dios y últimamente Él nos ha enseñado, hermanos y hermanas, la importancia del cántico, cómo Dios se agrada de ello, cómo Dios liberta y cómo Dios bendice a su iglesia. Por eso entonemos un himno más, hermanos. El himno número 244 lleva por título Nuestra Portaleza. Himno número 244. Nuestro fiel socorro, nuestro paladión, nuestro gran refugio, nuestra salvación. Es el Dios que adora nuestro corazón, nuestra fortaleza, nuestra protección. Es el Dios que adora nuestro corazón, que la tierra toda cambie de lugar. Nuestra fortaleza, nuestra fortaleza, firme habrá de estar, porque lo inmutable no podrá mudar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Junta número 246. A la voz tan solo de su voluntad, turbanse los mares en su majestad. Tiembla la montaña, todo es vanidad, al vibrar su acento por la inmensidad. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón, que otros en sus fuerzas quieran descansar. O en las que el mundo les promete dar, nunca todas ellas se han de comparar con la que pudimos en el cielo hallar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Nuestra fortaleza, nuestra fortaleza, nuestro amparo y nuestro refugio en Él, hermanos y hermanas. Hallamos paz, gozo, seguridad y tenemos muchas cosas por qué agradecerle. Por eso les invitamos a que puestos de pie en este instante. Le oremos a nuestro Dios, le demos gloria por su misericordia, por todas sus maravillas, por todas sus bondades. Agradezcamosle a Él, hermanos, de todo nuestro corazón. Y también pidámosle por los diezmos y las ofrendas. Oremosle a Dios y digámosle Señor de los cielos, maravilloso y santo, Rey de poder, Rey de grandezas. Tú eres omnipotente, tú eres maravilloso. Eres nuestro refugio, evaluarte y sostén. También nos sentimos, Señor, supremamente desagradecidos contigo por tu bondad, por tus piedades, por tus maravillas. Porque tú nos has concedido este privilegio de poder conocerte, de estar en tu camino, en este camino del Evangelio. Las calzadas de justicia, como dice la Biblia, que nos llevan y conducen a vida eterna. Gracias por la manifestación hermosa y gloriosa del Espíritu Santo. A través de la cual tú, Señor, nos das paz, gozo, felicidad, pero ante todo cambio de vida. Transformas el alma, transformas nuestro ser. Porque tú eres la fuente de la vida eterna, porque tú eres el agua viva. El agua que limpia y tú te manifiestas en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque eres tú. Quien todo nos lo das, todo nos lo provees. Tú eres quien nos sustentas, quien nos sacas adelante. Tú eres nuestra fortaleza, como te lo cantábamos. Tú eres nuestro sostén, por todas tus obras, por todas tus maravillas. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Y también queremos, Señor, honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Por ello, te rogamos que tú los mires con buenos ojos, te agradez de nosotros. Que tú le des extensión, expansión y crecimiento a tu Evangelio, a tu Iglesia en medio de las naciones. Para que así muchos más conozcan de tu existencia, de tu poder y de tu manifestación. Todo, Señor, te lo pedimos y todo te lo expresamos. El nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria y la alabanza sean por siempre al nombre de nuestro Dios. Cantemos a él también, hermanos y hermanas, coro número 133, que lleva por título Con Fe, marchemos. Coro número 133. Con Fe, marchemos. Vamos adelante sin temor cristianos, Cristo el capitán está guiando, siempre nos da la orden, adelante a la batalla, no tememos nada de satán. Así cristianos, vamos adelante con afán, con fe marchemos, adelante sin temor cristianos, Cristo el capitán está guiando, siempre nos da la orden, adelante a la batalla. No tememos nada de satán, así cristianos, vamos adelante con afán. Honra al avance de exaltación a nuestro Dios, cantemos otro hermoso coro hermanos, que lo cantemos con todo el alma y con todo nuestro ser, coro 169, grande es Jehová. Adoración de los Padres y Dios, lavamos el destino, saltamos y cantamos, y es más poderoso de nuestro rey, poderoso por el grande cristiano. Grande es Jehová, y muy digno de ser alabado, en la ciudad de nuestro Dios. Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Grande es Jehová, y muy digno de ser alabado, en la ciudad de nuestro Dios. Jehová, y muy digno de ser alabado, en la ciudad de nuestro Dios. Es siempre la gloria y la alabanza hacia el nombre de nuestro Dios. Cantábamos un coro que dice, con fe marchemos, y hay una persona que nos inspira, por más de 60 años ha marchado con fe, ha entregado su vida a Dios, y nos deja el ejemplo a seguir para también agradar a nuestro Padre Celestial. Por eso es de mucha felicidad, dejarlos en compañía de nuestra querida hermana María Luisa. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Muy buenos días, tardes, 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 tardes para todos los hermanos y hermanas que nos van a ver en esta enseñanza. Una bendición del cielo para todos ustedes, que nuestro Dios esté siempre atento a nuestras oraciones, o cuando la invocamos, o cuando le cantamos, cuando necesitamos de Él, que es todos los días de nuestra vida. Y que Él esté atento a nosotros, así como dice su palabra en un salmo. El Señor hace esas promesas maravillosas. Nos dice, en un salmo dice, invócame en el día de la angustia. Te oiré y tú me honrarás. Esa es una promesa maravillosa. Hoy, nosotros deseamos que nuestro Dios y nuestro Padre esté siempre mirándonos, observándonos y escuchando todo lo que hacemos y decimos para Él. Porque lo hacemos con todo nuestro corazón. Porque hemos conocido a este Dios vivo, de poder, a este Dios maravilloso. Y estamos siguiendo este camino y nos hemos encontrado con la paz, con la felicidad, con la verdadera alegría y felicidad que el mundo no ofrece a la gente, pero que Dios sí nos da a nosotros esa felicidad y esa paz que tanto necesitamos. Y Dios nos consuela, además. Así que andar de la mano de Dios es lo más hermoso que podemos tener nosotros. Y del día de hoy, pues es un día más en nuestra vida y un día más con Dios. Andar con el Señor, andar de la mano de Dios. El Señor les bendiga también a todos los hermanos que están conmigo el día de hoy. Y pueden sentarse, tomar asiento y vamos a estar abriendo la Biblia en nuestra historia maravillosa. La historia maravillosa de los comienzos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor habló por ellos, dando las buenas nuevas para el futuro o para los postreros días, que el Señor estaría conformando su iglesia y que enviaría el Salvador, que enviaría el precursor de la salvación, que estaría enviando el ángel de Jehová, el enviado de Dios. Y lo enviaría para que él formara un pueblo verdaderamente santo que le sirviera a Dios y alabara su nombre. Y un pueblo que hiciera la voluntad de Dios, que cumpliera sus mandamientos. Esas eran las promesas que el Señor hablaba a través de sus profetas. Y profecías y promesas que se cumplieron con el tiempo. Es por eso que desde hace más de dos mil años para acá, la humanidad, algunos, los que han creído, los que han aprovechado el tiempo, han gozado. Y nosotros hoy también nos estamos gozando de esa maravillosa promesa de nuestro Dios, de enviar su Salvador, de formar su pueblo, de enviar el Espíritu Santo, así como esa promesa maravillosa que está en Joel, en Joel 2.28 creo que es, donde decía que él estaría en esos postreros tiempos enviando al Espíritu Santo, enviando el maravilloso don de la profecía, que la gente vería visiones, tendrían sueños, y que habría esa gran manifestación en su obra maravillosa, en su pueblo, que él estaría formando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con la predicación del verdadero Evangelio del Señor. Y eso lo estamos gozando nosotros hoy, y lo gozaron muchas gentes que ya se han ido a la presencia de Dios, pero que aquí estamos nosotros también gozando a ese Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Dios que nunca cambia, que es el mismo y se manifiesta entre nosotros. Estamos aquí leyendo entonces nosotros esta historia, y aquí ya prácticamente estos últimos capítulos ya habla en la historia de Pablo, del apóstol Pablo. Por eso aquí pues vamos a seguir leyendo la continuación de lo que leímos en la enseñanza pasada, donde está Pablo allí donde está prisionero, y lo tienen detenido ante personajes de aquel entonces del gobierno, tanto del gobierno de los judíos como del gobierno romano. Y está allí Pablo ante todos ellos, pero Dios estaba con él, y Dios lo estaba ayudando y lo estaba guardando. Y así que vamos a seguir leyendo esta historia. Y hoy nos corresponde en el capítulo 24 de Hechos. Y estaremos leyendo del 1 al 27 del capítulo 24 de Hechos. Y sigue la historia, porque aquí en los versos de la enseñanza pasada, dice que Pablo lo habían enviado ante Félix, el gobernador. Y una vez que Félix lo escuchó, pues él no vio que hubiese algún delito tan grave como para condenar a muerte al apóstol Pablo. Pero dice aquí en el capítulo 24, dice, Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Todos estos personajes estaban atestiguando en contra de Pablo. El 2. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciéndole, Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre, se estaba refiriendo a Pablo, que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos. Pobre el apóstol Pablo de lo que lo acusaba. Pero aquí es lo que nosotros, a medida que vamos leyendo, no es solamente leerlo como una historia o como un acontecimiento de un hecho que vivió una persona, sino más bien como que nosotros también, que estamos hoy siguiendo el camino del Señor y que seguramente nos encontraremos en el camino con personas que no están de acuerdo con la doctrina, que no creen y seguramente nos vamos a, vamos a tener algunos enemigos también que desearán hacernos mal o hacernos daño de una u otra forma para poderse pues vengar por la contradicción o por estos asuntos doctrinales. Y nosotros entonces también debemos ponernos como en el puesto del apóstol. Allí, ante aquellos personajes gobernantes y Pablo en ese momento era un hombre débil en la manera de que él no tenía voz ni voto ni autoridad contra estos gobernantes. Entonces había debilidad en él. Tenía que someterse a todas las humillaciones y a todas aquellas injurias y calumnias que lo acusaban. Y él no podía hacer nada sino estar ahí esperando en Dios. Bendito el Señor. Que gracias cuando tenemos a Dios, al Dios viviente y en algún momento de la vida, en algún peligro que tengamos nosotros, acudimos a nuestro Dios o confiamos en el Señor que él está ahí cerca de nosotros, nos guardará y nos protegerá. Entonces, así de esa manera, nosotros vamos a estar leyendo como si nosotros estuviésemos allí o como si retrocediéramos el tiempo y estuviéramos con el apóstol Pablo viendo todo lo que hacían o decían contra él. Pero también la manera como Dios estaba allí también ayudándole a él para que fuera protegido y guardado de esta gente mala. Aquí en el verso 6, dice, en la acusación que le dan a Pablo, dice, intentó también profanar el templo. Entonces lo juzgaban a Pablo que él había intentado profanar el templo. Y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, es decir, la ley de Moisés. Pero interviniendo el tribuno, Lisias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Es decir, ellos se prestaban para ser testigos falsos y estar atestiguando falsamente contra Pablo. El 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Aquí está Pablo defendiéndose. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Él aquí estaba enalteciendo y refiriéndose al evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, por eso él les dice, te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, por estar predicando el evangelio de la salvación, dice así, en ese camino, en eso que yo estoy enseñando, en esas herejías, sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo aquí, con astucia, está enseñando que en la ley se enseñaba que habría resurrección de muertos y él estaba afirmando que también él estaba enseñando, que estaba enseñando la verdad, la doctrina de lo que decía la ley, de lo que Dios decía en los libros de los profetas también, porque la palabra del Señor está ahí escrita en el libro de los profetas, en los salmos y en los libros de Moisés están las promesas también y ellos, pues como nunca habían leído, no comprendían, sino que estaban ceñidos con sus tradiciones solamente, vivían de eso, de las tradiciones y de lo que la gente dijera. Pablo leía las escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo enseñándole el Evangelio verdadero, él conectaba realmente la ley de Moisés con el Evangelio y se daba cuenta que era una misma cosa, pero que hay que tener un entendimiento claro y una inteligencia para poder comprender esa doctrina pura y verdadera que está escrita no solamente en los libros de Moisés, sino también en el Evangelio está ratificando todo lo que Dios dijo en la antigüedad y lo que Dios prometió y lo que Dios le enseñaba que el hombre practicara, que cumpliera su palabra, pero la gente, pero los seres quisieron inventarse tradiciones religiones, costumbres, rituales, muchas cosas, muchos ritos, inventarlos a la comodidad de ellos y abandonar la verdadera palabra del Señor. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo les estaba predicando el Evangelio y les decía ustedes ignoran las Escrituras, ustedes no han leído las Escrituras, no han leído en Moisés cuando él habla esto, aquello, el Señor siempre les decía ignoráis las Escrituras, todo está escrito, todo está allí en la palabra de Dios, pero ustedes como no han leído no lo han descubierto, por eso dudan, por eso no creen y por eso están echando abajo la palabra del Señor. En aquel entonces la palabra de Cristo Jesús, aquí de lo que estamos leyendo echando abajo la palabra o la enseñanza del apóstol Pablo que había sido una persona que Dios la usó y la había escogido para predicar su Evangelio, Evangelio que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y es así como Pablo de esta manera él comienza a ligar una cosa con la otra y a dar la explicación y aquí en el verso 16 dice y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa decía Pablo ante Dios y ante los hombres pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo con no con multitud ni con alboroto ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecían del concilio a no ser que estando entre ellos prorumpí en altavoz acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros él se está defendiendo y les está diciendo lo que él estaba predicando y lo que estaba enseñando para que estos personajes estos gobernantes se dieran cuenta que él no estaba enseñando herejías sino que estaba realmente era hablando y aclarando la verdad de dios y destacando a dios primero era lo que él hacía en el verso 22 dice entonces félix oídas estas cosas estando bien informado de este camino les aplazó diciendo cuando cuando descendiere el tribuno licias acabaré de conocer de vuestro asunto y mandó al centurión que se custodiase a pablo pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él aquí vemos como dios tocó el corazón de este personaje y le tocó el corazón de tal manera que ese gobernante dio la orden que había que tratar muy bien a pablo y que tenían que atenderlo y que tenían que pues servirle y darle pues lo necesario y que había que esperar porque él no veía que estas acusaciones tuviesen algún fundamento y que realmente él mereciera una pena de muerte que era lo que ellos los judíos querían y pedían para pablo entonces aquí vemos dios guardando y protegiendo de alguna manera usando a estos personajes así es como trabaja nuestro dios dios trabaja y nos guarda y nos protege de los momentos difíciles en nuestra vida que nosotros podemos vivir momentos difíciles de tribulación de angustia de peligro y en esos momentos dios usa cualquier instrumento él puede usar la misma gente del mundo los usa para que para darnos a nosotros la bendición para protegernos para guardarnos para librarnos de algún percance o también de la muerte quizá entonces dios está ahí ayudándonos siempre por eso nosotros no debemos dudar ni tener miedo ni angustia sino confiar en dios siempre tenemos que confiar y creer y esperar en el señor porque así usted vea o se vea en algún peligro en algún sitio donde usted dice no aquí en este sitio no hay gente no hay nadie estoy en peligro aquí moriré aquí voy a perecer quien me va a ayudar si aquí estoy solo nadie me ve eso es lo que uno piensa y uno cree pero nosotros si confiamos en el poder de dios y que para dios todo es posible no debemos dudar así nos encontremos por allí en un desierto o por allá en una selva a solas no desconfiemos de que dios no nos va a ayudar él puede ayudarnos él puede ayudarnos porque son los ejemplos que nosotros hemos leído aquí en la biblia por ejemplo cuando elías el profeta se escondió allá en una cueva porque él quería morirse porque lo buscaban para quitarle la vida y quería morirse y se fue a esa cueva y dijo no voy a comer no voy a beber hasta que me muera de hambre que hizo dios dice que envió un cuervo para que le llevara comida eso son cosas que no suelen suceder en la vida en la vida real eso no sucede en la vida real pero para dios no hay nada imposible y sucedió también dios puede hacer aparecer un ángel por ejemplo aparecer alguien allí en ese desierto para ayudar a la persona para ayudar a su hijo o a su hija que está en peligro que está a punto de perecer el señor se vale de todo lo que él quiere de la misma naturaleza de los mismos animales de los seres humanos de las circunstancias dios se vale para ayudar a sus hijos para salvarlos para cuidarlos protegerlos usa a la gente del mundo aún a los mismos que dicen ser enemigos los usa para ayudar y para bendecir a sus creyentes ahí es donde nosotros debemos tener la confianza en dios muchas veces el señor le dice a una persona tú no confías la persona vive la vida viene a la iglesia recibe profecía dios le hace promesas y de pronto cualquier día entonces esta persona sufrió un percance un accidente una algo de vida o muerte y se descontrola se angustia comienza a sufrir comienza a llorar y a desesperarse en ese momento pierde la fe pierde la confianza en dios ve que todo es imposible que es difícil no hay nada difícil para dios no hay que perder la confianza en el señor así como dice la gente está estoy entre la espada y la pared no hay nada que hacer si hay mucho que hacer dios para dios no hay nada difícil hacer desaparecer las cosas hacer que aparezca unas personas sabía ayudar así como le pasó por ejemplo el liceo con el siervo cuando vio que el ejército que había un ejército que venía contra ellos y el siervo de el liceo estaba angustiado porque él veía ya la muerte ahí cercana y el liceo le dijo le dice al señor señor ábrele los ojos a este siervo porque está angustiado está preocupado asustado se siente solo cree que esos ejércitos que vienen a rodearnos a hacer mal al pueblo de israel vienen contra nosotros y hasta aquí es nuestra vida hasta aquí llegamos y la muerte es la que acecha ábrele los ojos a él y dice que el señor le abrió los ojos al siervo y de repente vio que había un poco de ejércitos a su alrededor que lo estaban protegiendo y así hace dios así hizo dios desde el principio todo lo que nosotros leemos en la biblia todos esos escritos de todas las cosas buenas malas de todos los milagros de todo el poder de dios la manifestación de dios todo eso no quedó escrito en un libro como un cuento como un relato como una historia sino que todo eso se vive el día de hoy también y nosotros vivimos y disfrutamos también de la mano poderosa de dios y disfrutamos del amor y la misericordia de dios así que todas aquellas cosas imposibles que dios hizo y que parecían que eran cosas milagrosas por arte de magia dice la gente a veces por arte de magia eso sucede hoy también con los hijos de dios con los creyentes con todos aquellos que siguen al señor que le buscan de corazón dios está ahí guardándolos de las enfermedades de las necesidades que si usted se está muriendo de hambre que no tiene comida ese día no desconfíe porque dios ese día le va a dar comida que si está en ese peligro de muerte allí que ya van a naufragar no dude no confíe que dios hará algo y lo salvará lo guardará y lo protegerá pero lo importante es que nosotros seamos conscientes de buscar a dios con todo nuestro corazón que seamos conscientes de seguir adelante este camino que dios nos ha trazado aquí dios le trazó a pablo este camino y dios le dijo a pablo tú me tienes que servir y yo te tengo un trabajo muy importante que hagas yo te voy a decir lo que has de hacer cuando el señor lo dice que lo bajó del caballo que un vino un relámpago que el cayó del caballo y que quedó ciego y oyó la voz del señor te necesito para un trabajo y es así como pablo dios le muda su corazón él se convierte y sigue el camino del señor y vemos aquí como pablo da su vida por el señor está allí como una oveja que va al matadero presentándose o lo presentan ante todos los grandes gobernantes para que le den la pena de muerte pero como el señor no quería que él muriera todavía sino que todavía le faltaba hacer un poco de trabajo pues el señor tenía que guardarlo y protegerlo eso es lo que hace nuestro dios protegerlo porque no es el momento porque la vida es de dios y él es el que da la vida y quita la vida entonces no era el momento de él y por eso aquí dios permitía que estos personajes pues no le hicieran ningún daño sino que le sirvieran y que había que esperar es así como leemos aquí en el verso 24 sigue nuestra lectura en el verso 24 y dice algunos días después viniendo félix con drusila su mujer que era judía llamó a pablo y le oyó acerca de la fe en jesucristo aquí vemos como pablo comenzó a testificar a predicarles o hablarles a ellos del reino de los cielos a hablarles del evangelio del señor jesucristo él aquí no tenía miedo no tuvo miedo él sabía que estaba ante autoridades que estaba prisionero y que por la causa del señor era que él probablemente iba a morir pero él no tuvo ese miedo ni ese temor sino que siguió adelante cumpliendo con la orden que dios le había dado tienes que predicar el evangelio tienes que hablar de mí y testificar de mí en todos estos lugares y en muchos lugares más tendrás que testificar entonces por eso aquí él hablándole a estos personajes les habló acerca de nuestro señor jesucristo y en el verso 25 pero al disertar pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero feliz se espantó y dijo ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré le dio miedo a este gobernante félix le dio mucho miedo cuando escuchó la palabra profunda del evangelio cuando pablo le habla del juicio que dios tiene para toda la humanidad de las cosas buenas o malas que la gente haga cuando le habló sobre la justicia de dios que hay que ser justos actuar y vivir la vida justa recta y honesta hacer las cosas bien andar por el camino del bien haciendo lo bueno todo eso pablo lo predicaba se lo predicó a este félix y él este félix seguramente su conciencia le dijo yo no estoy haciendo así todo lo que este hombre me dice yo no lo tolero no lo soporto es muy fuerte es muy fuerte lo que él dice entonces por eso dice que mejor le dijo que se callara que en otra oportunidad lo seguiría escuchando porque él no toleró aquella palabra verdadera del señor que estaba allí él taladrándole en la cabeza de este gobernante y en su corazón así que él le dijo cállate espera otra oportunidad te hablaré y en el verso 26 dice esperaba también con esto que pablo le diera dinero para que le soltase él estaba esperando también no el soborno el soborno pero como pablo le estaba predicando el evangelio donde le estaba diciendo que hay que ser honestos que hay que ser rectos que no hay que ser ambiciosos ni codiciosos que no hay que hacer las cosas deshonestamente entonces ya él no tenía siquiera ya como iba a decirle a pablo bueno cuánto dinero me vas a dar y te suelto le dio vergüenza y le dio y su conciencia también le hizo sentir que él estaba andando esos malos caminos que estaba actuando y procediendo mal y que con esa palabra y esa enseñanza que le estaba dando a pablo pues que él no podía ya de ninguna manera pedirle el dinero entonces como no pudo dice por lo cual muchas veces lo hacía dice que este personaje siempre pedía dinero dice leo el 26 esperaba también con esto que pablo le diera dinero para que le soltase por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él siempre lo hacía venir y hablaba con él esperando la oportunidad de que pablo le ofreciera dinero para que lo soltara entonces ahí estaba la corrupción de este gobernante que no estaba haciendo las cosas rectamente no estaba actuando con justo con juicio con justicia sino que estaba era queriendo sobornarlo a él y sacarle dinero para él tener ese provecho son esas las cosas del hombre de mundo el hombre sin Dios una persona sin Dios así es como se comporta y de acaso solamente en ese tiempo que estamos aquí hablando de dos mil años atrás esta historia pasó más o menos hace dos mil años en esa época mire lo que existía será que eso ya se acabó o eso sigue en pie todo esto nosotros lo vivimos hoy en el mundo en los países país cualquiera que sea ciudades donde sea la cultura que sea existe el soborno existe el pedir dinero el dinero la ambición del dinero hace que el corazón se vuelva malo y que el corazón se dañe de una persona se dañe por esa codicia por ese deseo de tener dinero y tener más y tener más y sacarle a la gente y pedirle a la gente y la y realmente el gobierno o no no gobierna la gente no va a gobernar con justicia con juicio sino es por ambición y porque le conviene todas estas cosas el señor las ha reprobado siempre siempre desde que hizo al hombre el hombre tomó estos malos caminos y Dios le ha enseñado de una manera o de otra enseñándole a la conciencia enseñándole con los mandamientos con la ley y luego viene el evangelio del señor jesucristo y sigue enseñando pero la gente del mundo no quiere entender no quiere recibir la enseñanza no quiere obedecer no quiere someterse a la voluntad de un dios y muchos prefieren rechazar la idea de dios dicen dios no existe y de que dios no exista para mí y a mi conciencia puedo hacer todo lo que quiero entonces ya muchos rechazan porque el mundo sigue así de esta manera pero nuestro dios sigue enseñando a sus hijos y le a su vez sus hijos le siguen enseñando a toda la gente a todos aquellos a quienes se les se presenta la oportunidad de enseñarles enseñarles el camino verdadero el camino recto y aquí aunque pablo no quiso no quiso dejarse sobornar porque no porque dios no le haya revelado de que este félix quería dinero pablo no le dio dinero porque él estaba predicando la palabra recta el evangelio correcto predicando sobre la justicia sobre la rectitud sobre honestidad y él sabía que dios le iba a ayudar así sin dinero le iba a ayudar aquí en el verso 27 dice pero al cabo de dos años cuánto tiempo duró allí pedro pablo en prisiones detenido por aquella gente dice al cabo de dos años recibió félix por sucesor aporcio festo entonces hubo cambio de gobierno y en ese cambio de gobierno dice y queriendo félix congraciarse con los judíos dejó preso a pablo que maldadoso la maldad allí como no pudo sobornarle como no le pudo sacar dinero y él sabía que tenía que entregar el puesto y darle a otro y él para congraciarse para decir que la gente esté contenta con ellos dice que dejó preso a pablo cuántas cosas nosotros vemos hoy en nuestro en nuestro medio en que vivimos en nuestros países cuántas cosas vemos nosotros aquí similares donde los gobiernos no hacen bien su trabajo sino que se dejan llevar por 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 la codicia y las ambiciones por querer tener los primeros lugares estar en los en los sitios más altos por ser reverenciados o admirados bueno por muchas circunstancias y se deja la justicia a un lado se deja el obrar y el actuar recto y justo y honesto se deja todo de lado y de paso pues se menosprecia a dios todo eso sucede entonces la gente dirá qué debemos hacer y cuál es la solución nosotros hemos conocido el camino del señor gracias a nuestro dios y estamos aquí en su presencia y somos privilegiados porque dios nos ha hecho un llamamiento y aquí estamos y él nos está enseñando el camino recto a seguir el camino del bien pues tenemos que seguir por ese camino y enseñar la rectitud primero vivirla practicarla y después enseñarla y también con nuestro ejemplo la gente aprenderá la gente vivirá las cosas buenas y justas por eso aquí en esta vida del apóstol pablo por eso en las epístolas que nosotros tenemos como romanos como corintios y todas las epístolas a timoteo a tito encontramos todas las cartas que el apóstol pablo le enviaba a las iglesias y en esas cartas él les daba testimonio testimonio de su debilidad por ahí hay un capítulo que habla de la debilidad del aguijón que él tenía un aguijón y que él le pedía a Dios quitar esa debilidad ese aguijón y el señor le decía no te preocupes sigue así que yo estoy contigo mi gracia te bastará entonces él seguía pero él sí enumeraba y en algunas cartas que vamos a leer aquí en romanos 8 él le habla a los hermanos y les cuenta su convicción les cuenta cómo él creyó en el señor siguió el camino de Dios siguió ese camino maravilloso del evangelio de nuestro señor Jesucristo y aquí en romanos 8 que vamos a leer aquí en el verso 28 está Pablo narrando por ejemplo experiencias y también la doctrina que el Espíritu Santo a él le revelaba porque Pablo en toda su trayectoria que tuvo de predicar el evangelio también cuenta que él anduvo y estuvo en el desierto como dos años y allí Dios mismo el señor le reveló la doctrina del evangelio y luego él vino a comenzar a predicar por todos los lugares por los pueblos por las ciudades viajando por el mar mediterráneo viajando por muchas ciudades y países predicando el evangelio que el señor le había enseñado a él y contándole a la gente sus experiencias también y la doctrina que había aprendido del señor y nosotros esto que acabamos de leer aquí de de Pablo en el capítulo 24 aquí en Romanos 8 por ejemplo si vamos a decir que todo lo que es Romanos y Corintios son las la doctrina y las experiencias y todo lo que Dios le dio a Pablo y todo lo que él hacía y se tenía que enfrentar para enseñarle a la gente pero yo voy a leer aquí unos pequeños ver pocos versos no pequeños sino unos pocos versos en el verso 28 hasta el 39 leemos que dice dice el apóstol dice Pablo sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados entonces él está diciendo los que aman a Dios todas las cosas no salen bien porque Dios él está siempre con nosotros entonces él estuvo Dios con Pablo allí ante aquellos gobernantes en el inicio y él es testigo pero él aprovechó siempre el tiempo de aprender de que Dios le daba la revelación de la doctrina y él la aprendía y la enseñaba y confiaba en Dios y aquí en el verso 29 dice porque a los que antes conoció el Señor también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos entonces dice que él a los que antes conoció también los predestinó dice Pablo Pablo está incluido él fue predestinado también el Señor conoció a Pablo Pablo conoce a nuestro Dios y se da cuenta que Dios le hace un llamamiento para que predique y él aquí está diciéndole que conforme a la imagen de su hijo todos aquellos que son predestinados tendremos que ser como su hijo vivir como él dice para que él sea el primogénito el Señor Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos es decir entre los creyentes de la iglesia y en el verso 30 dice y a los que predestinó Dios a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó está dando él esa explicación del evangelio donde dice que Dios predestina o predestinó a la gente los llamó les hizo un llamamiento los justificó y luego los glorifica con que los glorifica cuando envía su espíritu santo cuando envió los dones espirituales ahí vino la gloria a todos esos creyentes y esa experiencia hoy nosotros la vivimos también porque el Señor hasta el día de hoy nos ha enviado también el espíritu santo nos ha dado dones espirituales nos ha guardado y ha hecho milagros y señales prodigios entre nosotros y nosotros también podemos estar aquí en este grupo nos sentimos en este grupo que está mencionando Pablo Pablo perteneció a ese grupo él lo está hablando y nosotros también hoy dos mil años después también estamos disfrutando de todas estas bendiciones de todo este llamamiento divino bendito el nombre del Señor y aquí sigue Pablo narrando dice Pablo que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros todo esto él lo decía porque él fue perseguido le iban a quitar la vida y el Señor lo guardaba lo protegía lo sacaba adelante y dice si quien contra nosotros dice si Dios es con nosotros cuál es el miedo la angustia o el temor de que alguien venga a estar en contra de nosotros o a amenazarnos si Dios está con nosotros confiamos que él nos sacará adelante todo esto Pablo lo que está diciendo en estos versos son la experiencia que él vivió en su vida con el Señor y en el verso 32 el que no es catimón ni a su propio hijo es decir nuestro Dios no es catimón ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas claro que sí no las dará quién acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quién es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios es decir al lado derecho del Señor de Dios el que también intercede por nosotros este Jesucristo esto que Pablo está aquí diciendo a los romanos él lo vivió primero lo experimentó se dio cuenta de la mano de Dios en su vida y la mano de Dios también en sus compañeros los otros discípulos y él lo vivió y por eso él lo está aquí predicando y lo está enseñando para los lectores futuros para la gente del futuro que confíen y que crean que Dios está ahí con cada persona que Dios no nos va a dejar no nos va a abandonar que él siempre estará con nosotros pero que nosotros tenemos que darle mucho a él y que él se merece la honra y la gloria entonces Pablo dice aquí en el verso 35 dice quien nos separará del amor de Cristo yo me imagino que Pablo cuando estaba allá ante el tribuno ante Félix ante esos gobernantes él allí el Señor le hacía pensar quien nos separará del amor de Cristo que tribulación no o una angustia o una persecución como lo que él vivió nada hambre tampoco desnudez tampoco peligro tampoco porque en todos estos momentos Dios está con nosotros y nos saca adelante nos guarda nos protege entonces si hay hambre no porque Dios puede mandar un ave con una comida para él no hay nada imposible entonces no nos vamos a morir de hambre de desnudez tampoco porque Dios seguramente manda un ángel que nos traiga una muda de ropa es eso un vestido entonces o un peligro el Señor está ahí listo para cortar el peligro y guardarnos o espada bueno la persecución dice acaso estas cosas nos va a separar del amor de Cristo decía Pablo él lo vivió él lo experimentó y él pasó adelante triunfó siguió entonces nosotros hoy también a nosotros también nos va a suceder nos ha sucedido lo mismo el Señor ha estado con nosotros nos ha dado la bendición nos ha guardado él ha sido con nosotros siempre defendiéndonos gracias a nuestro Dios y dice el 36 así como está escrito en el libro de los profetas por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero entonces aquí los discípulos Pablo y sus discípulos le estaban diciendo al Señor Señor se está cumpliendo con nosotros lo que dice el profeta lo que dice el Salmo cuando dice por causa de ti somos muertos nos amenazan que nos van a quitar la vida somos contados como ovejas de matadero Señor pero es cuando tú quieras porque tú nos vas a guardar porque tú nos vas a proteger Señor y así como el Señor los protegió los guardó a ellos en ese tiempo el Señor hoy también está con nosotros ayudándonos en todo bendito el nombre del Señor en el 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó quien nos amó nuestro Señor nuestro Dios por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida pueden leer ustedes por lo cual estoy seguro muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni el presente ni el futuro nada nada de estas cosas dice el 39 ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro gloria a nuestro Dios todo esto lo vivió Pablo bendito el Señor él lo vivió y todo esto Pablo fue testigo y por eso lo dice con tanta seguridad no está mintiendo él está diciendo ahí la verdad y nosotros hoy lo vivimos lo disfrutamos y sentimos en nuestra vida a ese Dios todopoderoso en nuestro ser y sentimos que ese evangelio verdadero del reino de los cielos predicado por Juan el Bautista predicado por el Señor Jesucristo el reino de los cielos se ha acercado ese es el evangelio verdadero aquel evangelio donde el Espíritu Santo se manifiesta donde el Espíritu Santo viene y nos bautiza hace que hablemos otros idiomas otras lenguas angelicales no idiomas del mundo sino lenguas angelicales hace que nosotros tengamos los dones espirituales y que profeticemos o que tengamos sueños o visiones o que nosotros tengamos esta convicción esta seguridad aquí que es lo que nos va a separar del amor del Señor porque ya conocemos a Dios hemos experimentado en nuestra vida que Dios si existe y que Dios está con nosotros lo sentimos no es solamente por lo que la Biblia diga o por lo que alguien me lo dijo sino porque ya nosotros lo hemos experimentado con nuestra propia vida nuestro propio cuerpo nuestro propio ser y por eso también afirmo que Pablo estaba aquí seguro de todo esto que él vivió y todo lo que le enseña a la gente y nosotros decimos es verdad por lo que él vivió y experimentó nosotros también lo estamos viviendo viviremos muchas cosas más estaremos experimentando muchos poderes milagros y señales por parte de nuestro Dios así que hay que seguir el camino del Señor hay que leer la Biblia y hay que seguir el camino de Dios hay que invocar a nuestro Dios verdadero y seguir adelante y amarle y amarle y nosotros decir esto ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios y ese amor de Dios es en Cristo Jesús Señor nuestro porque él es el que ha permitido que amemos a Dios de corazón nuestro Señor Jesucristo gracias le damos a nuestro Dios y por lo tanto pues vamos a estar orando a nuestro Padre Celestial para darle las gracias por esta bendición tan grande que él nos ha dado a nosotros hoy después de dos mil años de experiencias vividas de aquellos apóstoles y nosotros hoy también estamos viviendo esas experiencias maravillosas gracias a nuestro Dios vamos a orar Padre Santo gracias Padre Celestial gracias Eterno Dios bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos es decir Señor que si tú ayer diste bendiciones órdenes promesas a tu gente a tus seguidores hoy también las haces con nosotros que si tú ayer tuviste misericordia te manifestaste con milagros y prodigios hoy también lo haces con nosotros también Señor todo lo que la manifestación de ayer que si tú también castigaste a todos los desobedientes y a los nes y a los rebeldes hoy también lo haces Señor también a los nes y a los rebeldes también tú castigas por tanto sabemos que tú eres un padre misericordioso pero un padre estricto un padre organizado rígido que hace las cosas perfectas y que tú quieres que tus hijos y tus seguidores también hagan lo perfecto aquí estamos Señor delante de ti para que nos ayudes a hacer lo perfecto a vivir la vida santa la vida recta a hacer a hacer tu voluntad a cumplir tus mandamientos a amarte amarte con todo nuestro corazón hacer todo lo bueno y lo justo y hacer el bien a la humanidad hacer el bien y amar a nuestros semejantes también Señor gracias Padre Santo por tus enseñanzas por tu palabra por tus maravillas bendito Señor te pido mi Señor en tu misericordia que extiendas tu mano sanadora sobre las personas que están enfermas sobre los que están hospitalizados y están en una cama en un lecho enfermos con dolores con enfermedades incurables extiende tu mano Señor ten misericordia Señor para ti no hay nada imposible Señor liberta sana también Señor para las personas que han sido víctimas de brujerías de hechicerías maldiciones y que espíritus inmundos los atormentan y que les han puesto enfermedades mentales liberta Señor también a todas estas personas Señor limpia y liberta y reprende espíritus malos Señor Padre Santo todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de tu hijo Jesucristo de Nazaret Señor extiende tu mano poderosa concede las peticiones concede los anhelos del corazón de las personas peticiones de cada uno bendice Señor bendice cada uno Padre Santo en el nombre glorioso de Cristo Jesús para él sea la honra la gloria y la alabanza yo siento pasigoso en mi corazón porque Jesucristo a mí me libertó yo siento pasigoso en mi corazón porque que Jesucristo a mí me libertó me libertó me libertó de las cadenas me libertó me libertó me libertó de las cadenas me libertó me libertó yo siento pasigoso en mi corazón porque Jesucristo a mí me libertó yo siento pasigoso en mi corazón porque Jesucristo a mí me libertó me libertó me libertó me libertó de las cadenas me libertó me libertó me libertó de las cadenas me libertó gloria a nuestro Dios y un coro muy lindo también que es el compromiso que nosotros hacemos con nuestro Dios de decirle toma nuestra mano Señor para seguir toma por favor mi mano Señor contigo quiero ir con sangre aquí pagaste por mí te quiero hoy servir anhelo poder lo valo vencer y en santidad vivir toma por favor mi mano Señor contigo quiero ir la honra y la gloria para nuestro Dios muchas gracias queridos hermanos Dios les bendiga les mando un fuerte abrazo y a los niños el beso de costumbre que mi Dios me los bendiga a todos gracias aquí ustedes también Dios me los bendiga y hasta pronto gracias gracias